Hoy celebramos el éxito de una relación de confianza de muchísimos años y que está consolidando a Fiesta Rewards ya en más de 36 años de ofrecer y generar experiencias únicas a todos sus clientes. Como lo comentaba Gerardo, ya muchos ya se ha vuelto del tema del Este, pues realmente creemos que Fiesta Rewards es sin duda el mejor programa de libertad en el sector turístico en México. En Posadas nos hemos distinguido siempre por crear productos y experiencias con la calidad que nos distingue. Cuando nosotros hablamos de lealtad, hablamos mucho más de gente o de clientes repetitivos. De lo que queremos hablar es de clientes que no solo los conocemos, sino nos dan la oportunidad de reconocernos cada vez que están dentro de nuestros hoteles y dentro de nuestros productos. Para nosotros poder lograr esto siempre es importante contar con las mejores alianzas y por eso nos sentimos altísimamente orgullosos de poder contar con dos empresas excepcionales durante tantos años que sin duda son Santander y Mastercard. Estoy seguro que juntos, Santander, Mastercard y Posadas, hemos creado un ecosistema de recompensas que no solo permitirá la lealtad, sino también nos acerca a cada vez más conocer y, como lo comentaba antes, reconocer a todos nuestros socios, miembros del programa. En Santander estamos muy orgullosos de colaborar con empresas mexicanas tan destacadas del mejor grupo hotelero local y mencionados, como lo es Grupo Posadas. La alianza que comenzamos en enero de 2011 y que hoy estamos renovando por 10 años más es un reflejo de nuestro compromiso con la excelencia y con dar el mejor servicio y los mejores beneficios a nuestros clientes. No podríamos tener mejor socio que un grupo hotelero con gran crecimiento, renombre y presencia en el mercado mexicano, Grupo Posadas. Es gracias a esta colaboración y al acompañamiento de Mastercard que contamos con nuestro producto de marca compartida, Santander Fiesta Rewards, la tarjeta de crédito con la mejor oferta hotelera del mercado y que pone al cliente en el centro. Esta tarjeta ha permitido a los usuarios disfrutar de beneficios exclusivos y de experiencias únicas, conectándonos con más de 60 destinos turísticos, a lo que hemos agregado accesos a conciertos, experiencias internacionales exclusivas y eventos gastronómicos de alto nivel. Los invito a todos a que descubran más sobre las grandes ventajas y experiencias inincualables que ofrece nuestra tarjeta de marca compartida Santander Fiesta Rewards. Gracias y felicidades a todos.